Probablemente una de las peticiones que más me habéis hecho durante los últimos meses es hablar sobre las mejores tarjetas de crédito y débito para pagar con criptomonedas. Pero como más vale tarde que nunca, en este vídeo voy a sacar la lupa para analizar a fondo 5 de las mejores tarjetas de crédito o débito para poder pagar con criptomonedas. Pero antes de empezar recuerda ver este vídeo desde el principio hasta el final, porque en alguna parte voy a anunciar a los 3 ganadores de los 100 dólares en tokens FRA y puede que tú seas uno de ellos. Y tampoco te olvides, como no, de destrozar el botón me gusta para apoyar al canal y para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Por si no me conoces mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte con tus finanzas personales para que puedas ahorrar e invertir más dinero cada mes. Por lo que si te interesa también aprender más sobre criptomonedas considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aunque la adopción de las criptomonedas avanza a pasos de gigante y ya puedas comprar entradas o incluso hasta una camiseta de los Dallas Mavericks con Dogecoin, todavía hay muy pocos establecimientos o páginas web que acepten criptomonedas como medio de pago. Y la verdad es que tiene sentido porque a los minoristas les asusta entre otras cosas pues toda la volatilidad que tienen las criptomonedas. Pero bueno, sin embargo, como solución temporal a este problema, la mayoría de los grandes exchanges y plataformas de inversión o ahorro en criptomonedas están sacando tarjetas de débito y crédito de criptomonedas. No obstante, quiero puntualizar que yo personalmente no uso estas tarjetas porque invierto a largo plazo y no quiero gastar mis Bitcoin, Ethereum, Cardano, etcétera, etcétera para compras del día a día. Y si no, que le pregunten a Laszlo Handjerk, que se gastó 10.000 bitcoins para pagar unas pizzas en el año 2010, que a día de hoy serían nada más y nada menos que 360 millones de dólares. La primera tarjeta de débito de la que vamos a hablar hoy es la Visa Debit de Binance. En septiembre del año pasado, Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, lanzó la Binance Card. Y tal y como nos dicen en su página web, la tarjeta de prepago de Binance te permite pagar con tus criptomonedas favoritas en más de 60 millones de establecimientos comerciales alrededor del mundo. Un segundo Hugo, ¿qué quiere decir eso de tarjeta prepago? Pues muy sencillo, es una tarjeta en la cual añadimos fondos que luego podemos gastar en nuestras compras. Y funciona de una manera súper fácil, ya que vamos a tener una wallet específica llamada Card Wallet, para poder depositar los fondos que queramos usar para comprar con nuestra tarjeta. Y vamos a poder transferir desde nuestra billetera spot una gran variedad de criptomonedas como Binance Coin, Bitcoin, Ethereum, Binance USD, etcétera, etcétera. Dentro de todas las ventajas que nos ofrece esta tarjeta, destacaría que cobran 0 comisiones al mes o al año por tener o usar la tarjeta. Aunque sin embargo hay que tener en cuenta que se siguen aplicando las comisiones de compra-venta, ya que, por ejemplo, si tienes Bitcoin en tu tarjeta prepago pero estás pagando en euros, Binance te va a cobrar la comisión que aplica de cambio de BTC a euro. Al igual que por ejemplo si hicieras el intercambio dentro del exchange. También me gustaría destacar que los fondos están protegidos por los mayores estándares de seguridad que proporciona Binance, lo que da bastante tranquilidad a los usuarios. Y por último, y por encima de todo, es que esta es una tarjeta que da hasta un 8% de cashback. O lo que es lo mismo, te devuelven hasta un 8% en BNB en las compras que realices. Pero no te dan un 8% así sin más, sino que va a depender de la cantidad total de BNB que holdees en todas tus billeteras. Por lo que si tienes menos de 10 BNB, solo vas a tener un 1% de cashback. Y para tener el 8% necesitas tener un total de 6.000 BNB que en el momento de la grabación de este vídeo equivalen a nada más y nada menos que 2.382.000 dólares. Y aunque esta tarjeta está disponible prácticamente en toda Europa y en un total de 180 países, en Estados Unidos, Canadá o Australia entre otros, todavía no se puede usar. Y para terminar, vamos a ver los límites de esta tarjeta. Y como puedes ver, no hay mínimos, pero sí hay un máximo diario de 8.700 euros en compras y 290 euros para sacar en los cajeros. La segunda tarjeta, o mejor dicho tarjetas de débito, son las de Crypto.com. Crypto.com nos ofrece una gran variedad de tarjetas de débito Visa, que son una gran alternativa para todos los usuarios que les encanta obtener distintos tipos de recompensas. Y es que las tarjetas de Crypto.com ofrecen cashback de hasta el 8%, además de reembolsos del 100% en servicios de suscripción de Amazon Prime, Spotify y Netflix. Además de también descuentos en Airbnb o Xperia. Pero bueno, eso sí, dependiendo de la cantidad de tokens CRO que tengas en staking. Tal y como puedes ver, las tarjetas tienen distintos colores según el cashback que nos ofrecen y la cantidad de CRO que tenemos que tener en staking. La tarjeta básica es el Midnight Blue, que solo nos da un 1% de cashback. Pero bueno, al menos no necesitamos tener CRO en staking. Después, para tener la roja, necesitamos tener 400 dólares en staking a cambio de un 2% de cashback. La verde y morada sube a 4.000 dólares a cambio de tener un 3%. La rosa y plateada nada más y nada menos que a 40.000 dólares en CRO, a cambio de un 5% de cashback. Y por último, si es que queremos tener la tarjeta Obsidian, para conseguir así un 8% de cashback, necesitamos la friolera de 400.000 dólares en staking. ¿Y qué hay del resto de beneficios Hugo? Pues tal y como puedes ver, si tenemos la roja, tenemos Spotify Premium gratis y con la verde y morada también Netflix. Pero para el resto de beneficios, tendríamos que tener una cantidad desorbitada de CRO en staking. Otra de las desventajas es que, lamentablemente, no puedes aplicar a la tarjeta que te guste y ya está, sino que vas a tener que poner en staking la cantidad requerida de CRO y dejarla bloqueada por un mínimo de 180 días. Vamos, unos 6 meses antes de poder solicitar cualquiera de estas tarjetas. En cuanto a los fees y los límites, las tarjetas de CRO cobran tan solo un 0.5% por intercambio de cripto a fiat. El límite de gasto diario es de 10.000 dólares y, por último, los límites para retirar de un cajero de manera gratuita varían entre los 200 dólares y los 1.000 dólares diarios y, a partir de ahí, ya nos cobrarían un 2%. La tercera tarjeta de débito de la que vamos a hablar hoy es la Visa Debit de Coinbase. Coinbase, otro de los exchanges más grandes de criptomonedas, también nos ofrece una tarjeta de prepago o débito. Y dentro de las grandes ventajas que destacaría de esta tarjeta es su facilidad de uso a través de la app, ya que te permite conectarla directamente con tus wallets de Coinbase. También que se puede usar prácticamente en todo el mundo y, sobre todo, que la plataforma Coinbase esté detrás, ya que el tener el respaldo de uno de los mayores exchanges da muchísima seguridad a la hora de usar sus servicios. Sin embargo, esta no es mi opción favorita por muchas razones. Lo primero de todo porque te cobran 5€ por pedir la tarjeta. También que vamos a tener que pagar los altos fees de intercambio que tiene Coinbase, que creo que rondan el 2.5%, además de los fees que añaden por hacer pagos fuera de tu país. Y lo mismo que pasaba con la tarjeta de Binance, tampoco está disponible por el momento en Canadá o Estados Unidos, aunque dicen que va a llegar a lo largo de 2021, tal y como aparece en su web que dice Coming soon. En cuanto a las comisiones y fees, son bastante altos, ya que vamos a tener que pagar un 1% en retiros de cajeros si sacamos más de 200 al mes, o un 2% en cajeros fuera del país. Y las transacciones también son bastante caras, de un 0.2% en la Unión Europea, un 3% fuera de Europa y un 2.49% de la conversión de fiat a cripto, como acabamos de mencionar. En cuanto a los límites, tenemos un máximo de 10.000 euros al día, 20.000 al mes, 100.000 al año y 500 euros de retiros diarios en cajeros. Personalmente pienso que no es la mejor opción por los costes, pero que te da más posibilidades para usar en el extranjero. La cuarta tarjeta de débito de la que vamos a hablar hoy es la Mastercard de Nexo. La NexoCard es bastante distinta al resto de las tarjetas que hemos visto hoy, ya que en lugar de exigir a los usuarios que conviertan la criptomoneda que tienen en su wallet antes de usarla, Nexo emite un préstamo instantáneo basado en el valor de la criptomoneda que tienen en su cuenta. Y esto permite a los usuarios disponer del valor de sus criptomonedas sin tener que venderlas, ya que el préstamo puede ser devuelto usando criptomoneda o fiat a través de la cuenta de Nexo al momento o a plazos. Otra de las grandes ventajas es que esta tarjeta Mastercard se acepta en más de 40 millones de establecimientos de todo el mundo, por lo que la vas a poder usar como si se tratase de otra tarjeta más. Otra ventaja más es que vamos a poder obtener un 2% de cashback de manera automática en nuestras transacciones y nos lo pagan en tokens Nexo o Bitcoin. Esto me parece brutal, ya que ganar un 2% en Bitcoin, al mismo tiempo que compras el pan, un café o lo que sea, es la mejor manera de aumentar tu posición en Bitcoin y a la vez hacer un dollar average cost. Sin embargo, la gran gran desventaja es que por el momento estamos en el Early Access, por lo que aún no está disponible. La última tarjeta, y no de débito, sino de crédito, es la Visa Signature de BlockFi. Y si, me has oído bien, la tarjeta de BlockFi es la primera tarjeta de crédito de criptomonedas del mundo. Y aunque por el momento no está disponible, si te encuentras en los Estados Unidos, puedes unirte a la lista de espera y cruzar los dedos para ver si eres uno de los primeros afortunados en recibirla. Y tal y como puedes ver de manera muy resumida, todas las ventajas que nos ofrecen son un 1,5% de cashback en Bitcoin con todas nuestras compras, 2% si gastas más de 50.000 al año y un 3,5% durante los tres primeros meses desde que actives tu tarjeta. Y lo mejor de todo es que no te cobran comisiones de mantenimiento o transacciones, ya sean nacionales o internacionales. Pero bueno, de todas formas, si quieres leer un poquito más del tema o quieres conseguir hasta 250 dólares en Bitcoin, dependiendo de la cantidad que deposites, te dejo como siempre un enlace en la descripción. Ha llegado el momento de anunciar a los tres ganadores del sorteo de Veracity. Y damos la enhorabuena a Javier L, Akira 100Y y IM-Ruzas. En el caso de no responder ninguno de los ganadores en 24 horas, iremos pasando al resto de suplentes. Y nada, muchas gracias a todos por participar y recuerda seguirme en Twitter que seguimos con la celebración de los 200.000 suscriptores y se vienen más sorteos muy pronto. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre las tarjetas de crédito y débito de criptomonedas. Pero si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o quieres que analice alguna de estas tarjetas mucho más a fondo, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no las has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram y Twitter donde publico prácticamente todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Safe to invest and have healthy pockets. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!